R.M. Noticias, el acontecer informativo de nuestra ciudad, con Ángel Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Vamos con la información de la Feria Yucatán Ismacuil, edición 2014, en la celebración de su 40 aniversario. Estas son las actividades ocurridas el 10 de noviembre de 2014. Se informa que desde temprana hora aproximadamente 6.000 estudiantes de diversas instituciones educativas participaron en el programa escolar que convirtió a la Feria Yucatán en un punto de encuentro entre los niños, jóvenes y también acompañados de padres y maestros quienes dieron un ambiente 100% familiar. Los integrantes del programa escolar visitan las instalaciones de la Feria en recorridos guiados por la zona ganadera, el parque ecológico, el parque interactivo y Forever Circus, por mencionar solo algunas de las áreas que tiene la Feria. También otro espacio que fue muy visitado son los juegos mecánicos y las naves comerciales, quienes son frecuentados por los adolescentes, quienes buscan divertirse o adquirir algún producto de su preferencia. Otra opción de juegos muy concurrida es el Gocha, ubicado muy cerca del foro infantil de la Feria. En este foro las actividades también inician desde muy temprano y es el mago Dennis quien fue el encargado de recibir a los primeros visitantes. Posteriormente se presentaron otros shows y también otros personajes infantiles. Un estar nuevo y que contó con la visita de los jóvenes es el Instituto Tecnológico de Mérida quien expone precisamente los proyectos de microempresas que buscan precisamente que los jóvenes alumnos promuevan el autoempleo y sean generadores de empleo. En otra información les comento que también se presentó la banda Cuisillos ante más de 9000 espectadores. En el primer concierto con elenco nacional en el Teatro del Pueblo, la agrupación originaria de Cuisillos Jalisco ofreció durante poco más de dos horas lo mejor de su repertorio, incluyendo su más reciente sencille promocional, Si Tú Quisieras, que suena de forma constante en las estaciones de radio de género popular mexicano. Bueno, precisamente continuando con la cartelera musical, el día martes a las 21 horas se va a presentar el evento Candela con Nelson Cancela y el miércoles desde las 20 horas se va a realizar un evento Fusión Hexa y la mejor FM con Alexander Hacha y otros artistas van a estar por ahí en el Teatro del Pueblo. Y bueno, y con ellos también va a estar la banda originaria de Tecash Yucatán, la radio. Todos ellos se van a presentar en el Teatro del Pueblo a partir de las 20 horas. El jueves la fiesta va a continuar con Junior Clan a las 21 horas y el viernes será la noche de Gran Vaquería. Hay que estar pendientes, esto va a ser a las 19 horas. El número de visitas que recorrieron las instalaciones del recinto ferial en el transcurso del día fue de aproximadamente 30.000 personas, según se emite en el reporte. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información. Esto es RM Noticias, transmitiendo para ustedes a través de radiomotul.mx.